Muy buenas a todos pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a otro capitulazo de este Resident Evil 3 Remake Vamos a seguir justo por donde nos quedamos, en la comisaría, ya sabéis que estamos con Carlos Vamos a darle mucha, pero que mucha caña Vamos un pelito caos de vida, eso es cierto, no tenemos mucha curación, solo tenemos una hierba verde Y no tenemos nada en el baúl, ¿vale? O sea que los objetos de Jill no se comparten con los de Carlos Así que mucho cuidadito, llevamos un rifle, eso sí, 195 balas más 32 y una pistola con 18 y 17, ¿vale? Llevamos el cuchillo de combate y la tarjeta de Stars que le quitamos a Brad, ¿vale? Y poquito más, no sé si esta pistola será algo más fuerte que la de Jill, no tengo ni idea, la verdad Dice una pistola de 9mm y 18 proyectiles, personalizada para el VCS Su disparo en ráfagas ha sido suprimido para mejorar su precisión y cadencia Bueno, precisión y cadencia, pero no dice nada de potencia Bueno, pues poco más, la verdad Aquí en esta primera planta parece que está todo vacío Y si subimos las escaleras creo que también está todo vacío Aquí me parece que pillamos una hierba, no estoy muy seguro Mirad las pisadas de este tío ¿Veis las pisadas ensangrentadas de... ¿Cómo se llamaba este hombre? El negrito, tío, no me acuerdo cómo se llamaba Marvin, Marvin Pues está por aquí, ¿vale? Hay que llegar a la oficina de los Stars Esto está azul, ¿vale? Por tanto lo hemos pillado todo Y aquí abajo me parece que también lo hemos cogido todo, si no me equivoco Espero que no me salgan M6 por aquí, ¿eh? Porque como me salgan M6 me voy a cagar en todo Vale, hay que tirar por aquí, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Documento? Protocolo de seguridad de tarjetas ID 16 de septiembre del 98 Cada miembro del cuerpo tiene una tarjeta ID asignada Esta tarjeta también se usa para acceder a vuestro arsenal individual No le prestéis dicha tarjeta a nadie Tened mucho cuidado cuando la usáis Y si la perdéis, informad tan pronto como sea posible Departamento de mantenimiento del RPD Vale En teoría, si usamos la tarjeta... Vale Qué buena Pillamos 16 de rifle 16 ¿No lo podemos combinar? Sí, pero aún así me crea un hueco Bueno Vale Pues ok Vamos a asignar las armas, yo creo, ¿no? Bueno, tenemos esto en el 1 El otro en el 4 Vale, vamos a ir Con la pistola en principio, ¿vale? Vamos despacio ¡Hostias! Oh, Dios El Licker Mira esa cosa Ay, Dios Va a haber Licker aquí Bueno, a ver El Licker El Licker tiene truco, ¿vale? Porque el Licker es sordo O sea, al revés Es ciego, ¿vale? Se guía por el sonido Entonces Dependiendo de cómo nos lo montemos Este pasillo está despejado Dependiendo de cómo nos lo montemos Pues Puede salir o muy bien o muy mal, ¿vale? El Licker si te pilla Te va a matar de un par de hostias, ¿vale? Y además pega muy rápido y muy fuerte En teoría este está No ha sido un zombie, no, no Desde luego Joder, chaval Vaya plan Vaya plan Vale Sácate Sácate la pistola ¿Se caerá? No, no se cae Che Vale Aquí no me deja entrar Vamos despacio, ¿vale? Esto está despejado todo Se habrá ido En fin Vamos allá Bueno Arriba Cabrón Vale Vale Calma Ojo Ojo aquí, ¿eh? Vale No Vete para atrás Y coja el rifle Vale Bueno Bienvenido a la comisaría Sí Dijo que no iba a ser divertido, ¿eh? Vale Despejado todo Despejado todo Ok Vamos Sin correr riesgos Vale Aquí cosas Algo por aquí Algo por aquí Aquí Vale Granada cegadora Si hay leakers La granada cegadora Puede ser muy 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 buena ¿Vale? Aunque nuestra mejor opción Siempre va a ser Sigilo ¿Vale? Siempre Pocas balas de pistola Pocas balas Munición Hombre, si me van dando de esto Oh, mira Cap Aquí hay algo raro de verdad Voy a apuntarlo, ¿vale? No sé qué es Algo raro Entendido Lo veré con las cámaras Vale Lo tengo Algo raro Se refiere al liquor Evidentemente, ¿vale? Vale Y de aquí de huecos ¿Cómo va la cosa? ¿Podemos combinar? Sí Pero una bala nada más Nada Mientras vayamos despacio No debería Pasar nada ¿Vale? Detrás de esta puerta No sé lo que me voy a encontrar ¿Vale? Así que voy a ir Voy a ir con el rifle Uff Hay temas, ¿eh? Aquí ¡Wow! Hay temas, ¿eh? Hay temas Voy a esperar a que vengan A ver si abren la puerta Uff, uff, uff Ábrela De una vez Mira, mira, mira Es que estás todo lleno, tú Por favor Uff Joder, ¿eh? Madre mía Es que hay aquí Un montón de peña, ¿eh? Pero un montón de peña, tío Wow Qué hijo de puta, tío Estaba al lado Uff Vale Pues tenemos pocas balas ya, ¿eh? Wow Tenemos pocas balas Mórete ya, ¿no? Compi Vale Joder, chaval Uff Uff No nos quedan demasiadas balas, ¿eh? Pero es que es lo que hay No puedo hacer otra cosa Había mucho zombie aquí metido, tío Mucho, mucho, mucho zombie aquí metido Mira, allí tenemos Allí tenemos algo Ok Oh Qué bueno, tío Gracias Vale Mientras nos vayan dando munición Vale Vale Pues Podemos ir aguantando Más o menos Mierda Cerrado Uff No puedo No tengo llave aquí Es que no tengo Ah Vale, a ver Oh, sí Música para mis oídos Vale Vamos a pillar esto Usar ¿Qué es esto? Hostia Mira del rifle de asalto Uff Qué tocho, ¿no? A ver, a ver, a ver A ver Combinamos con esto, ¿no? Y ahora sí lo examinamos Rifle de asalto Pa, pa, pa Adquirido por el VCS Para sus operaciones Longeitud reducida Permite gran movilidad Incluso en entornos Urbanos Añade una mira A ver Cómo funcionaría esto Hostia, qué chulo, ¿no? Uff Pues la mira esta Tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta La mira esta Sí, señor Mira, mira, mira Munición de pistola Bien Esto no me sé la combinación No me la sé Probablemente sea la misma Que la del Resident Evil 2 Lo que pasa es que no No me acuerdo Oh, bien Munición de rifle de asalto Estupendo Vale Esto está cerrado Evidentemente No me deja Aquí hay un documento Declaración del 20 de septiembre Nombre Rodney Gray Ocupación desempleado Anteriormente electricista Cargos Creación clandestina Y o posesión de explosivos El sospechoso fue avistado Montando un comportamiento Mostrando, perdón Un comportamiento Fuera de lo normal En el 1442 de Vox El 18 de septiembre de 1998 Se le fueron incautados Un pequeño explosivo Y un detonador En su bolsillo interior Lo que supuso Su arresto inmediato Bajo los cargos citados Durante el registro de la vivienda Del sospechoso Se descubrieron 20 bombas caseras Adicionales En diferentes estados De preparación El sospechoso Estaba extremadamente agitado Y no parecía estar cuerdo Habló fervientemente Durante el interrogatorio El cual tuvo que ser Interrumpido en varias ocasiones Por sus gritos espontáneos Tras varios intentos El sospechoso Hizo las siguientes declaraciones No lo hice por mí Lo hice por vosotros Es que nadie lo entiende Los cadáveres Atacan desde la oscuridad Vaya tela, tío Puede que esté lloviendo Pero este paraguas No sirve No os queréis mojar Hay que reventarlo Necesitamos más bombas Vaya tela Están cerca Llegarán en cualquier momento Hay que darse prisa Hay que quemarlos Quemar los cuerpos Quemarlos bien Durante el interrogatorio El sospechoso Comenzó a temblar violentamente Y a continuación Empezó a aullar Al término Se le administró Un sedante Nota Debido a la inestable Condición psiquiátrica Del sospechoso Su testimonio Cambió constantemente Su elirio impidió Cualquier intento De diálogo razonable Estamos a la espera De los resultados De la investigación Del doctor Acerca de su condición Los explosivos requisados De su persona Y de su residencia Parecen ser muy potentes Como medida de seguridad La batería Fue sustraída Del detonador Antes de De la admisión De las pruebas Fue almacenada En el depósito De seguridad Oficial De interrogatorios Wes Dracker Bueno Pues ese tío Sabía lo que se cocía Evidentemente Lo que se estaba cociendo Algún objeto más Por aquí Sí Pero creo que es la caja fuerte Lo único que se nos queda ¿Podemos abrir el atajo? Sería maravilloso No No, no se puede Uh ¿Qué me dejaba por aquí? Oh Joder Me dejaba cosas ¿Eh? Vale En teoría Nada más Déjame un momentito Abrir Vamos a combinar Esto con esto Por supuesto Vale Vamos a cargar Bueno Tenemos valillas No está mal No habrán No habrán Raspameado aquí ¿Verdad? No No aparece Todo vacío ¿No? Menos la Combinación De la caja No No me mola No me mola Cuando se acercan tanto así Tan tambaleándose Es que no me mola No me mola un pelo Tío A dormir Bien Ahí te quiero ver Mejor dar para atrás Mejor de disparar a policías Ya Pues es lo que hay O les disparas o te comen Así de claro Bien Famoso cuarto oscuro ¿Vale? Circular interna Oh La combinación La combinación Vale Pues vamos a ir ahora En un momento Es Izquierda 9 Darme un segundito Que la apunto Derecha 15 Izquierda 7 Vale Vale Pues ahora vamos En un momentillo ¿Vale? Vamos a ver Que más cositas hay por aquí Da la luz Ya que estamos Algún documento Alguna cosa Sí Hace ahí el pequeño Viño Con lo de las Los carretes de fotos Y todo el tema El tema de revelar Bien Munición Hierba roja Podréis darme alguna verde Tío Algo más No Nada más Vamos a guardar Espera No, no No guardes todavía Vamos a Eso es Guárdate una roja Y Y Y Podemos ir así Yo creo Sí Y podemos ir así Yo creo Ahora sí Vamos a guardar Vale Oigo algo Uf Os juro que he escuchado algo ¿Eh? Bueno Mejor Escuchaba algo Tío Raro Tío Yo no sé Si el Carlos Está andando Tío O qué Pero escuchaba algo Vale Vamos a ver Sería Izquierda 9 Es decir No Ya lo hemos hecho mal Joder Izquierda 9 Vale Derecha 15 Y ahora 7 No No ha funcionado Porque le da al revés 9 15 No Joder La estoy liando 7 Claro Es que la lío Tío 9 15 7 Ahora sí Oh mira Una Una de estas Una riñonera Bien Guay Bien hecho Se nos queda algo No Las escaleras Estas Vamos a ir viendo Muy atentamente Porque si no Cambiamos al rifle En las escaleras No tienes mucho margen De maniobra No hay nada Por aquí Vale No No hay nada No hay nada Por aquí Entra en los baños Vale Nota Nota de un amigo Héctor Si lees esto Es que estoy muerto Si oyes ruidos Dentro de la taquilla No la abras Por favor Mientras estabas de patrulla He estado buscando La manera de llegar Al otro lado Creo que los explosivos Son nuestra mejor opción He conseguido construir Una bomba bastante potente Pero no tenemos batería Para el detonador Juraría que había algunas Por aquí Pero puede que las hayan Movida al depósito De seguridad Durante la limpieza De la semana pasada Necesitamos esa batería Si queremos derribar el muro Así que he ido a buscarte Porque sé que tienes la llave Me atacaron justo Al salir de las duchas Uno me mordió He elevado la herida Lo mejor que he podido Pero tiene muy buena pinta Espero no tener que explicarte Por qué no debes abrir la taquilla No te preocupes por mí Tan solo sal de aquí Lo antes que puedas Tu colega Pues data No te preocupes tampoco Por los 600 pavos Que te preste Considéralo una ayuda Para tu nueva mudanza Buena suerte amigo Ese tío Que está en la taquilla Es este Que en Resident Evil 2 Lo abres Y te pega un susto Que te cagas El bicho este ¿Vale? Mejor no Y no lo quiero abrir Mejor no Porque sabe que está El otro frito dentro Bueno Vale Esta es una de las contraseñas Esta es Es cap Si no me equivoco Cap Cap Vale Buena Otra cegadora Bien Las cegadoras son muy buenas Hay que saber usarlas Pero son muy buenas Esto es el detonador ¿No? El famoso detonador Vale Supongo que tendremos Que volar esto Ok Y hay más cositas Por aquí Como esta hierba verde Y por aquí No hay nada más En principio Vale Pues Vamos a ir con pistola Pero con mucho cuidado Hay que seguir subiendo ¿Veis? A esto me refiero Tira para atrás Y carga Abajo Mejor asegurarse Bien Vale Hacia arriba No parece que esté Muy vivo ese Una llave Una llave Examinar Una llave Que abre la puerta Al depósito de seguridad Ya sé que ya ves Donde consigues Varias de las armas En el Resident 2 original En el Vamos en el original En el remake Vale Creo que de esta A ver Uy De esta me acuerdo Una era Cap Y la otra era Si no me equivoco Eh ¿Cómo era? Era 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 Me acuerdo Tío Porque esto me lo buscó Un suscriptor Estas contraseñas Me las buscó Un suscriptor En Twitch Era Era DC DCM D C M Hostia Que bueno Tío De memoria De memoria Es que esta me la buscó Me la buscó Un Me la buscó Un Un suscriptor La otra La de Cap Nunca me acordaba Pero la de DCM Si que se me quedó No sé por qué DCM DCM Pues balitas de rifle Creo ¿Cómo va la cosa? 189 Bueno Va bien Va bien Hay que bajar al otro lado Hay que bajar al otro lado Hay que bajar al otro lado Como tenemos que ir al cuarto oscuro Vale En cualquier caso Lo que vamos a hacer es guardar la partida Ya que estamos Vale Vamos a guardar Vale Vamos a guardar En un momento A ver Que objetos llevamos Me parece que tengo una hierba roja aquí Vamos a pillarla Coger Vale Combinar Vale Vamos a dejar una Yo creo que no necesitamos llevar Las dos Vamos a llevar todo lo demás Yo creo ¿No? Vamos a dejar esto Y bueno El detonador como mucho ¿O qué? Si el detonador lo vamos a dejar aquí Total Tenemos que pasar por aquí Antes de ponerlo Y vamos a dejar esto Vale Y vamos a guardar Vale Vale Aquí estás En centro Oh No 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 por favor Uff Ahí Abre ya Dios Puta madre Viene otro ¿Eh? ¿Dónde está el otro zombie? Había otro ¿Eh? Había otro ¿No hay otro? Uff Me había parecido que había otro zombie Tío ¿Qué es esto? Ah Mira DCM DCM Joder tío Un puto Likker ¿Eh? ¿Cómo vamos de salud? Bueno Aguantando 102 103 104 A ver 102 Nada 103 Nada Pero 104 Sí Vale 105 No sé si también A ver 105 No 104 Esto que me da La batería Vale Buena Esto aquí Oye ¿Esto? Vale Y nada Está vacío el cajón este Coño Ya decía yo que sonaba algo Es la mierda del muñeco esta Tío Va Paso Vale 109 Y 106 Es lo que hay que abrir Está el otro fuera ¿Eh? 109 Vale Una granada Y 106 Vale Y por aquí La música te pone de los nervios Tío Realmente no es tan grave Un Likker O sea A ver Es peligroso y tal Pero Joder La puta música te pone de los nervios Ese es el problema Me ha pegado un par de hostias Vale Y ya está Está vacío todo Esto lo podemos descartar ya Descartar Sí Esto lo podemos combinar Por 5 tío Joder Vale Vamos a intentar Salir Sin hacer ningún ruido ¿Vale? Para que el Likker este no nos pille No me apetecería la verdad Tener que gastar una puta granada No sé dónde está Y no me importa la verdad No sé dónde coño está Joder Entra 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 Vale Macho Qué parto De verdad Vale Es que no quiero No quería dispararle al zombie ese Tío Porque Porque me Joder Me daba miedo que el otro De que el Likker me fuese a huir ¿Sabéis? Combinar Vale Y Vamos a dejar la hierba verde esta Yo creo Nos llevamos la granada No vamos a llevar la granada Por si acaso Vamos a dejar Esta hierba verde aquí Y nos llevamos todo lo demás Sí Como mucho el cuchillo Lo podríamos dejar Dejamos el cuchillo Venga Vamos a dejar el cuchillo Va Vamos a dejar el cuchillo Por tener un hueco más Vamos a asignar la granada Asignar Al 4 Acceso rápido Eso es Vale Vamos a pegar un guardadito Vamos a ver si nos cargamos al otro Con la pistola Si Likker se mosquea Y viene para acá Me meto rápidamente aquí En la habitación esta Vale Hostia De un tiraco Bueno Bueno El Likker en teoría Está por allí Vale Así que no me No me preocupa Vamos despacito Vamos despacito Vamos despacito Carlos Este terminal No vale para nada Voy hacia ti Recibido Vale Vamos a ver Ponte el rifle La pregunta es Cuando yo detone esto Vendrá el Likker Cagando hostias O O que va a pasar Puf No lo se No lo se Ojo cuidado Eh Eh ¿Qué pasa? Oh Mierda Oh No 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 Quita Cabrón Había muchísimos Había muchos Siga viendo Uff No 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 tío Me muero Tío carga ya Por favor Joder Cojones Ah Por favor Por favor Por favor Vaya trampa mortal Esta mierda Tío Joder Pfff Encima esta mierda Nada más quedándome En la espalda Tío No me deja retroceder Pfff Joder tío Que está todo lleno Abajo Morir ya De una vez Venga Loco Tu casa Joder macho Qué bárbaro Venga tío Pero esto ¿De dónde sale? Pero tú ¿De dónde coño Has salido? ¿De la lavadora O qué? Venga ya Tronco ¿De dónde ¿De dónde coño Ha salido Este pavo? Joder Y la puta musiquita Hasta que no se va ¿Eh? Dios Aquí había un Licker En el 2 Joder Estoy hasta la polla Quita Déjame Hay que llegar aquí Abre ya Por Dios Dios Qué asco Ha sido horrible Macho Doctor Bard Gracias a Dios ¿Sabes cuánto llevo Intentando contactar Con alguien? Tranquilo Le sacaremos de ahí Dígame dónde está Estoy atrapado En un maldito hospital Rodeado de todo tipo De abominaciones Escucha Envía a los stars Ellos sabrán qué hacer Negativo La comisaría Está inoperativa Pues busca una solución En Umbrella Están matando A los investigadores Soy el único Que sabe cómo Fabricar la vacuna Contra los zombies Así que puedes Quedarte ahí Tocándote los cojones O enviar a alguien Que sea capaz De sacarme de aquí Me gusta este tipo Sí, no me extraña Ya le has oído No podemos entregarlo A la compañía No es problema nuestro Mijail decidirá Comprobaré el ordenador A ver si puedo Localizar al doctor Necesitaré tiempo Mira a ver Si podemos usar algo Vale A ver Vamos a entrar aquí En el despacho Qué estrés tío De verdad Es que Tiene cosas muy guarras Este juego Eso de reventar el muro Que luego justo salgan Los vapores detrás Que no te permitan Ir hacia atrás Y que venga una avalancha De zombies tío Joder Eso ha sido muy guarro De verdad Ha sido lo más guarro De todo lo que llamamos De juego Joder Este extraño incidente Tuvo lugar en la mansión Perteneciente a la corporación Umbrella Situada en las montañas Arklay El 23 de julio El equipo bravo De Stars Fue desplegado en las montañas Arklay Para investigar una serie De asesinatos misteriosos Pero el contacto Con ellos Se perdió poco después El 24 de julio El equipo alfa Fue enviado también Y fue el escuadrón Involucrado en los extraños eventos Que tuvieron lugar En dicha mansión El incidente culminó Con la destrucción De la misma Hubo varias víctimas Los únicos supervivientes Fueron 5 miembros De Stars Y el incidente Fue causado Por los experimentos legales Con armas biológicas Que se llevaron a cabo En el laboratorio secreto De Umbrella Situado en la parte Subterránea de la mansión El virus T Que se usó En dichos experimentos Consiguió Propagarse fuera de la mansión Y parece haber sido El detonante De todo lo que ha ocurrido Hasta ahora Sin embargo Toda la evidencia Fue destruida Junto con la mansión Por lo que Seguir investigando Ha sido muy difícil Vale Bueno Básicamente la historia Del Resenevil ¿Es Gilles? Si Es Gilles Ese ya Vale Vamos a ver ¿Qué más cosas hay por aquí? Pues mira Una hierba roja No sé si Por aquí A lo mejor Un spray Esto es un baúl Bien Aquí no me deja pasar Está el tío este El famoso ordenador Con el pincho Otra cegadora Oh Otra de estas Usar Otro cargador de estos Bien Y ya lo tenemos todo vacío Parece Oh Aquí me he dejado una caja Tío Es que estaba el puto Licker Que queréis que os diga Pues esa caja Le van a dar Por saco Estaba el Licker Tío Y es que paso Olímpicamente A no ser que ya no esté Me puedo asomar Y si ya no está Pues Y si ya no está Pues me puedo pasar A intentar cogerlo Tío Esto está vacío Sí Vale Pues voy a A ir al baúl Vamos a sacar esta hierba Coger Vamos a Combinarla Combinar Curiosamente no vamos mal Decoración Vamos bien Más o menos Vamos a dejar Spray Vamos a dejar spray Y vamos a ir así Yo creo Cógete el cuchillo Que ahora sí que tenemos Bastante hueco Y así vamos a ir Vale Pon esto aquí Pon esto aquí Y ya está No hay para guardar Ni nada Se supone que hay que salir Entonces ahora Vamos a asomarnos A ver Ojo ¿Qué pasa? ¿Descarriló? ¿Algún herido? ¿Gil? Oh, mierda Espera, ¿qué? ¡Gil! ¡Gil, ¿qué ha pasado? ¡Gil, contesta! Tengo que irme Haz lo que debas Yo me encargo de mal Bueno, pues Ahora, ¿qué hacemos? ¿Seguimos jugando con Carlos? ¿Con Gil? ¿Con Gil o...? Con Gil Vale Pues nos hemos dejado una cosa con Carlos Bueno, una caja de esas Es que, tío Estaba el puto Likker allí Busco modo de volver a la superficie Vale ¿Cómo estamos con Gil? Bien La verdad es que estamos Estamos guay Más o menos Vámonos Curaciones Que no me he fijado ¿Cómo vamos de curaciones? Nada, bien Tenemos un par de ellas Vale Vale Punto de guardado Carlos Responde Carlos Granadas azules Estas que hacen Oh, iba a decir Congelan No, no, no Son minas Hostias Minas Uff Pilla minas Pilla spray Joder, qué bueno, ¿no? Guía de nuevo armamento Del VCS Buenas noticias Buenas noticias Piltrafillas Tengo un nuevo arsenal Que os garantizo Va a sacar Va a sacar Los ojos de las órbitas Estamos hablando de minas Caballeros Estas cositas Fueron desarrolladas Por la rama militar De Umbrella Y seguro que os encenderán Más que la amante Que os esperará en casa Son difíciles de encontrar Y difíciles de manejar Pero valen la pena Vale Seamos Veamos sus especificaciones Estas minas Fueron desarrolladas Para ser compatibles Con un lanzagranadas Estándar Ni se os ocurra Ponerlas en otra cosa Si las disparáis Hacia una pared O hacia el suelo Se quedarán pegadas Tal cual El sensor de la mina Detectará al enemigo Cercanos Y detonará Cuando estén Al alcance Así que básicamente Disparadlas antes Ante la ruta Del enemigo Y tendréis Una trampa La expresión Juego limpio No se aplica A estos engendros Del averno Así que largo de aquí Y no juguéis limpio Vale Joder Pues es interesante Me parece que este tipo De munición No se puede crear Vamos a darle a examinar Munición por lanzagranadas Vuela Hacia su objetivo Mediante un sistema De propulsión Detonará Tras un breve periodo O cuando el objetivo Se aproxime Vale Tras un breve periodo También O sea que no Son indefinidas No puedes dejarles ahí Pegadas Indefinidamente Vale Pues 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 ¿Qué tenemos aquí? Tenemos cositas ya Tenemos bastante Tema por aquí Tenemos mucha curación Vamos a dejar un spray Tenemos cuatro sprays Tenemos un montón De hierba verde Tenemos algo de pólvora Algo No mucho Bueno No está mal Me llevaré las minas ¿No? Por si No sé Sí No sé Por si Normalmente el juego Cuando te da una cosa Te sueles necesitarlo Acto seguido ¿Vale? En cualquier caso Yo creo que lo vamos a ir Dejando ya por aquí Si no se va a quedar Un vídeo muy enorme Hasta el siguiente punto guardado Se va a quedar un vídeo Inmenso Así que lo vamos a ir Dejando ya por aquí Espero que os esté gustando Muchísimo A mí la verdad Es que me está molando El juego Sí que es verdad Que con Carlos Lo hemos pasado un poquillo mal Con el tema De los leakers Y la trampa esa Tío Con lo de la pared Que se rompe Joder Vaya Vaya tela Tío Pero bueno Hemos gastado una curación Nada más Está bien Oye No sé Está bien Está correcto Así que nada más Pistachos Espero que os esté gustando Muchísimo Y nos vemos En el siguiente capítulo Espero que os mola un montón La serie Y nada más Hasta el siguiente capítulo Pistachos Hasta luego Chao